Tokio, Japón, 37.4 millones de habitantes. Tokio es la ciudad más poblada del mundo, una metrópoli moderna con un equilibrio único entre tradición y tecnología. Alberga rascacielos, templos históricos y amplias áreas de entretenimiento. Es uno de los principales centros financieros globales y el hogar de muchas empresas tecnológicas y de automoción. Su PIB es uno de los más altos del mundo. Tokio mezcla la cultura pop contemporánea con el patrimonio japonés, desde la moda de Arajuku hasta los templos de Asakusa. Delhi, India, 31.0 millones de habitantes. La capital de India es una ciudad vibrante llena de contrastes, donde la antigua ciudad amurallada de Old Delhi se encuentra con la moderna Nueva Delhi. Tiene una rica historia que se refleja en monumentos como el Fuerte Rojo y la Puerta de la India. Es un centro económico importante con un rápido crecimiento en sectores como el comercio, la tecnología y el turismo. Delhi es famosa por su diversidad cultural, con influencias hindúes, musulmanas, Sikh y occidentales. Shanga, China, 27.1 millones de habitantes. Shanga es la ciudad más grande de China y un núcleo de comercio internacional. Su horizonte futurista, dominado por la Torre de Shanga y la Torre Jin Mao, contrasta con su pasado colonial, que aún se refleja en el Bund. Es el centro financiero de China, clave en la economía global, y tiene uno de los puertos más activos del mundo. Mezcla de tradiciones chinas y modernidad, Shanga también es conocida por su escena artística y gastronómica vibrante. Sao Paulo, Brasil, 22.0 millones de habitantes. Es la ciudad más grande de Brasil y Sudamérica, conocida por su diversidad cultural y étnica. Es un centro industrial y financiero de gran relevancia para América Latina. Es el motor económico de Brasil, con industrias en tecnología, finanzas y manufactura. Es famosa por su vibrante vida nocturna, su arte callejero, su escena musical y eventos como la Semana de la Moda de Sao Paulo y la Bienal de Arte. Ciudad de México, México, 21.8 millones de habitantes. La capital de México es una de las ciudades más antiguas de América, construida sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlán. Combina historia prehispánica, colonial y moderna. Es un centro económico y político clave en América Latina, con una economía impulsada por el comercio, la manufactura y los servicios. Es famosa por sus museos, gastronomía, festivales y sitios históricos como el Zócalo y el Museo Nacional de Antropología. Dhaka, Bangladesh, 21.7 millones de habitantes. La capital de Bangladesh es una de las ciudades de más rápido crecimiento en el mundo. Es conocida por su gran densidad poblacional y su caótica pero vibrante vida urbana. Dhaka es un centro industrial clave, especialmente para la industria testil y de confección, que es la principal fuente de exportación del país. Tiene una rica herencia cultural, con una mezcla de influencias bengalíes, musulmanas y coloniales británicas. El Cairo, Egipto, 21.3 millones de habitantes. El Cairo es la ciudad más grande de África y el mundo árabe, conocida por su historia antigua como capital de los faraones y su cercanía a las pirámides de Giza. Es un centro cultural e histórico de importancia mundial. Es el centro económico de Egipto, con sectores clave en turismo, comercio y manufactura. El Cairo es famosa por sus mezquitas, bazares como el Can el Kalili, y su rica tradición en la música y el cine árabe. Beijing, China, 20.4 millones de habitantes. La capital de China es un centro político, cultural e histórico. Beijing alberga algunos de los sitios más importantes del patrimonio chino, como la Ciudad Prohibida, la Gran Muralla y el Templo del Cielo. Beijing es un importante centro político y tecnológico, además de ser sede de muchas empresas estatales y multinacionales. Es conocida por su patrimonio imperial, pero también por su vida moderna y bulliciosa, con una creciente escena artística y tecnológica. Mumbai, India, 20.0 millones de habitantes. Mumbai, antes conocida como Bombay, es la capital financiera de India y el corazón de Bajwod, la industria cinematográfica más grande del mundo. Es una ciudad de grandes contrastes, con áreas residenciales exclusivas y extensos barrios marginales. Es el motor financiero de India, con sectores clave como las finanzas, el cine y la industria de los diamantes. La vida en Mumbai gira en torno al cine, la música y el arte. Es famosa por sus festivales y la vibrante vida callejera. Osaka, Japón, 19.1 millones de habitantes. Osaka es conocida como la cocina de la nación debido a su impresionante escena culinaria. Es un centro comercial importante y tiene una atmósfera más relajada que Tokio, pero sigue siendo un centro de negocios clave en Japón. Es un importante centro de comercio e industria, especialmente en sectores como la industria.